En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Nadie que sea devoto de las llagas y sangre de Jesús puede perderse. Los dardos del maligno no pueden tocarle siquiera. Así como el ángel de la muerte no visitó las casas de los israelitas marcados con la sangre de los corderos, así también el Señor asegura la protección, sanación, seguridad y libertad de aquellos que honran sus llagas y su sangre. A través de este rosario a la preciosa sangre, aplicamos los méritos de la sangre y llagas de Jesús para sanarnos, liberarnos, protegernos, convertirnos, porque por sus llagas hemos sido sanados. Podemos pedir por necesidades personales y particulares, tanto para nosotros como para otros, utilizando el rosario a la preciosa sangre en diferentes formas, maneras. Las familias e individuos que no tienen paz al rezar este rosario pronto glorificarán al Señor cuando les dé la paz que el mundo no puede dar. Iniciemos, pues, nuestro rezo del rosario de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor. Dispón tu mente, tu corazón, tu vida para este regalo de la misericordia infinita del Todopoderoso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente, siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivireina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. 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 Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota, de la sagrada cabeza, de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 Primer misterio. La mano derecha de nuestro Señor Jesús, esclavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado, por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas, en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, 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 amén. Segundo misterio. La mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve almas del purgatorio, y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Tercer misterio. El pie derecho de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. 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 Todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, ser biológico. Sello su futuro. Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Ataques de los ataques de los ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Corazón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, A, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Quinto misterio. El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti y amamos, los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosísima sangre. Ten misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos benignamente. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Océano de la Sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arcoíris en el cielo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, salvanos. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, purifica al mundo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oremos. Oh, sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en Ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de los matrimonios. Ten misericordia de nuestros difuntos. Ten misericordia de nuestros enfermos. Ten misericordia de todo nuestro árbol genealógico. Ten misericordia de nuestra comunidad. Ten misericordia de México. Ten misericordia del mundo entero. Y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosísima sangre de misericordia. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén.